Ahora tenemos que hablar de cultura, porque la semana pasada, en conmemoración a los 20 años de cultura de AFA, se realizó la muestra fotográfica que se realizan todos los años, esta vez fue de manera virtual. Y Almagro, del departamento de cultura, que está a cargo de María Luz Fiorelli, les puso sus imágenes, que pueden ver ahí. ¡Gracias!